Bueno, míster, Oscar Martínez, de Radio Marca en directo. Hoy es un día especialmente triste para ti, ¿no? Era el debut como local, como deportivo, y el equipo no ha dado el rendimiento que buscabas. Bueno, triste para todos, porque el deportivo no ha ganado. Aquí lo que nos importa siempre es ganar y es lo único que nos vale. Somos el deportivo y lo que queremos es ganar, y cuando no se gana, pues es triste para todo el mundo. Evidentemente no ha sido el partido que todos deseábamos. Hemos estado relativamente lentos en la circulación de balón para poder encontrar los espacios. Luego, cuando hemos sido capaces de cambiar un poquito ese ritmo en la circulación de balón, pues hemos generado ocasiones, pero no han sido suficientes y no hemos tenido el acierto suficiente como para intentar llevarnos el partido. Hola, míster Javito, Radio Galega. ¿Va a ser difícil levantar este equipo moralmente? Porque parece que siempre lleva golpes y le cuesta mucho reaccionar. No, no tiene que ser difícil. Simplemente es trabajo, y es un trabajo día a día, diario. Y evidentemente yo soy la cabeza visible para conseguir eso y me veo capacitado para conseguirlo rápidamente, porque creo en estos futbolistas porque me lo demuestran día a día. Evidentemente ellos son los primeros que quieren conseguir los tres puntos hoy. No ha sido posible, vuelvo a repetir, a partir de ahí no queda otra que empezar a trabajar, a corregir los errores que se han cometido hoy para intentar mejorarlos, para el viernes siguiente estar preparados para volver a competir y volver a conseguir otros tres puntos. ¿Cuéntame un poco qué era el planteamiento de inicio, qué es lo que se esperaba, porque hubo cambio de nombres y un poco cambio de idea respecto al estreno en Pamplona? Bueno, sobre todo lo que buscábamos era mucha posesión de balón, mucha circulación de balón, con la capacidad de profundizar por fuera porque tenemos gente para ello, y sobre todo intentar hacernos fuertes ahí en el centro de campo y tener gente de fútbol como Edu y como Víctor para que sean capaces de tener la posesión del balón e intentar a través de esa posesión generar ocasiones de peligro del rival y no permitirle prácticamente al rival que nos pudiera hacer daño. Sí es cierto que con un rival que nos ha jugado con mucho balón directo, esa segunda jugada prácticamente la hemos perdido en toda la primera de vida arte en muchísimas ocasiones, eso no nos permite tener continuidad en el juego y cuando la hemos tenido hemos tenido un equipo muy ordenado y con esa velocidad evidentemente es difícil desordenarlo, aunque así hemos tenido varias ocasiones en la primera mitad como para hacer algún gol. Y en cuanto a los cambios, ¿me puedes comentar qué se buscaba con cada uno de ellos? ¿Con los cambios del partido de hoy? ¿Qué ha sido haciendo durante el partido? Bueno, sobre todo con Pedro, mayor fluidez en el balón, porque ya estamos viendo que ese jugador en el centro del campo estaba más solo cada vez, evidentemente, y luego el desequilibrio y el remate, con ese desequilibrio y con Cristian tener jugadores más en el área, como tuvimos el primer partido en Pamplona, y sobre todo tener esos desdelanteros que siempre están en el área para cada vez que tengamos la posibilidad de sacar un centro e introducir el balón en el área. Hola, míster, Adrián Canta de la Cadena Serra. ¿Tú cuando tomaste las riendas del deporte imaginabas que la situación era tan grave como lo que se ve ahora? ¿Y si te daba la impresión de que hoy, por momentos, el equipo prácticamente daba la impresión de que no competía? No, yo no me planteaba ni si la situación era grave o no era grave. Lo que me planteó es hacer mi trabajo e inculcarles mis ideas a los futbolistas e intentar convencerles. Yo creo que durante esta semana me han enseñado el gran potencial que tienen, pero evidentemente para los aficionados y para el deportivo el único potencial que debemos demostrar todos, y el primero yo que acabo de llegar es el hecho de ganar. No queda otra circunstancia a partir de ahí. Evidentemente este partido nos duele, nos fastidia mucho a todos, pero evidentemente el siguiente encuentro es el que ahora hay que ir a trabajar, hay que ir a reponer esas fuerzas, sobre todo corregir los errores, intentar buscar otras alternativas para que cuando el equipo rival nos presione no tengamos esa fluidez ser capaces de buscar otras alternativas, como te vuelvo a repetir. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Comenzaste la rueda de prensa hablando de que hemos sido muy lentos. Esa lentitud que se ha notado a Leguas, ¿por qué? Y además a estas alturas de campeonato. Bueno, sobre todo porque hemos sido imprecisos, porque no queremos evidentemente cometer errores con la circulación de balón, queremos ser precisos, lo que hace muchísimas veces es el hecho de no querer fallar, pues queremos asegurar el pase, pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ir corrigiendo a medida que vayan pasando los días, sobre todo a partir de mañana en los entrenamientos. Ese es mi trabajo, esa es mi función, y eso es lo que voy a intentar transmitirles a los jugadores y creo que ellos en ese sentido lo saben y van a intentar hacerlo, evidentemente. Mercedes Eijo, Televisión de Galicia. ¿Qué le transmitiría un poco a la afición, que está ya un poco desesperada después de ver a su equipo, que lleva ya tres partidos consecutivos con derrota, un poco, y nueve sin ganar? ¿Qué le transmitiría un poco a la afición, que se vio al final, que está un poco enfadada? Yo le transmitiría lo que he visto en el vestuario, lo que he visto entrenando y lo que soy yo también. Nosotros lo que no vamos a hacer es en ningún caso bajar los brazos, todo lo contrario. Creo que en estas situaciones es cuando verdaderamente el equipo todavía tiene que exigirse más. Yo el primero, ser capaz de convencerles en el hecho de que todo es posible, de que tenemos que trabajar la semana que viene y en este caso el viernes, llegar al viernes en las mejores condiciones posibles para competir, para volver a ganar, para volver a engancharnos, para volver a estar mirando donde verdaderamente todos los aficionados quieren. Al final los aficionados lo único que quieren es que su equipo gane y en eso se lo tenemos que devolver nosotros de esa manera. No se lo podemos devolver que no sea de esa manera, sino con los tres puntos. Mr. Frank Hermida, Cadenaser, el equipo anímicamente parece que está muy tocado, vamos a decirlo así. Ver en la clasificación que ya no es que esté lejos el ascenso directo, sino que se empieza a alejar incluso el playoff y que hay equipos que llegan por detrás y que superan al Deport, todo eso va a ser complicado de digerir en ese vestuario. Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí, para que los jugadores sepan que todavía hay muchos enfrentamientos directos, que nosotros dependemos de nosotros mismos si somos capaces de ganar y de competir y sobre todo esa circulación de la que hablamos, coger esas segundas jugadas, corregir esos pequeños detalles y sobre todo también el acierto. Es cierto que hoy prácticamente el rival nos ha tirado dos o tres veces a puerta, nosotros hemos tenido muchas más ocasiones, no hemos tenido ese acierto, pero estoy convencido de que la insistencia y el hecho de seguir insistiendo en hacer gol nos va a dar las victorias. Pepe Torrente, Cadena, Cope y Marca, llevas un poquito menos de dos semanas como entrenador del Deport, dos partidos, no sé si más o menos tienes ya un diagnóstico claro de si crees que el problema del Deport es más mental o futbolístico. Yo no separo ninguna situación, yo creo que el equipo tiene todas las situaciones y un equipo de fútbol hay que trabajar tanto el aspecto mental como el aspecto futbolístico y creo que todas las acciones las tenemos que engolgar dentro del grupo y dentro de lo que es el equipo. A partir de ahí vamos trabajando, vamos intentando mejorar, pero vuelvo a repetir, aquí la única situación para mejorarlo es ganar y nosotros tenemos que hacer cosas para ello y hacerlas cada vez mejor. Si evidentemente hoy no las hemos hecho como correspondía, tenemos que seguir haciéndolas cada vez mejor para que el fin de semana que viene, el viernes en este caso, acabe y estemos aquí sumando tres puntos. Vale, muy bien. Venga, gracias. Gracias. Gracias.